con Macarena Fernández Rial, Coordinadora de Educación Socioambiental de ACUMAR. Macarena, muy buenas tardes. Patricia Melgarejo y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Disculpa que estoy en la casa y hay un poco de ruido. No, yo le voy a pedir ahí del control que me bajen un poquito el retorno de Macarena, que se la escucha muy alto, pero estamos muy bien y claro. Y justamente hablando de claridad, la semana pasada realizaron o abordaron temas de adecuación y educación ambiental en la cuenca, ¿es así? Sí, sí, estamos trabajando en lo que es educación ambiental en la cuenca Matanza-Riachelo desde mi coordinación y desde el organismo que preside Martín Sabatina, sobre todo a través del programa de escuelas por la cuenca. ¿Cuáles fueron los puntos centrales? ¿Cómo se realizaron estas reuniones? Nosotros estuvimos, estamos trabajando, digamos, en el marco del programa. Lo que lanzamos ahora fueron los concursos ambientales, artísticos ambientales en tres líneas, pero venimos llevando adelante también reuniones de trabajo y articulación, también con las tres jurisdicciones de Nación, Provincia y Ciudad, en sus áreas de educación, con las jefaturas digitales y regionales, y en ese marco también lo que son encuentros de capacitación con los docentes en las temáticas y problemáticas que tienen que ver con la educación ambiental, con la mirada de cuenca que es la que nosotros traemos como el organismo de ACUMAR. Yo recién decía que es muy complicado llevar a cabo este trabajo cuando hablamos de varias jurisdicciones, entonces la pregunta es ¿Cómo se le da anclaje territorial? ¿Cómo se llega a los chicos, al vecino, con todo este tema de educación? Mirá, sí, justamente la idea es hablar de una educación ambiental situada, ¿no? El nuevo paradigma nos trae esta impronta que tiene que ver con dejar de abordar problemáticas que tienen que ver con el ambiente y por supuesto que son importantes, pero que son extremadamente lejanas para los chicos y las chicas, como podría ser hablar, no sé, de los osos polares, de la exhibición de algunas especies que están quizás más alejadas de nosotros y nosotros. Por eso en este caso la invitación es hablar de problemáticas locales que las chicas, los chicos, los docentes vivencian todos los días y que son también las problemáticas en las que tienen algún punto de incidencia, digamos, y de transformación que pueda ser visible. Por eso la propuesta nuestra es enmarcarla, digamos, en la problemática y en las características que tiene el conflicto ambiental de la cuenca Matanza-Riazuelo, de sus 14 municipios de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, pero que a su vez después cada municipio, cada escuela, cada institución puede hacer un recorte lo más local posible, o sea, yendo de lo local a lo global, de lo global a lo local, y que desde ahí salgan, digamos, las propuestas de acción concretas que nosotros les invitamos a pensar, obviamente, en la escala que maneja una institución educativa, ¿no? No pretendiendo que resuelvan los problemas, pero sí reconociéndose como parte de una problemática y de un conflicto, y que viendo qué rol ocupan y qué sentido tienen como actor, digamos, en ese conflicto, también en qué es lo que pueden incidir. Justamente hablabas de incidir. En la edición 2022, corregime, es el dato que me pasa a la producción, participaron 781 instituciones educativas en la cuenca. Es un montón, ¿no? Sí, es un montón. Y la verdad que sigue creciendo, ahora estamos en más de 830. Nosotros invitamos a que se inscriban, digamos, de manera continua. Lo que decidimos después de la pandemia es que el programa justamente esté abierto continuamente para que no sea una propuesta que empiece y termine en el ciclo lectivo, sino que de verdad se considere de manera transversal e integral e institucional, también agrego, en las instituciones. Así que por eso ese número, por suerte, va creciendo. Después, obviamente, que nos encontramos y nosotros acompañamos el recorrido que cada institución va haciendo con sus posibilidades, de sus tiempos y sus recursos. Entonces, en estas 830 va a haber, digamos, un gradiente diferente, después las que recién quizás se sumaron y empiezan a trabajar la temática, o algunas otras que quizás ya la vienen trabajando desde hace muchos años, incluso con nuestro acompañamiento, y que hoy en día ya tienen proyectos de intervención con la comunidad, más complejos y con mayor articulación. Todo ese rango es lo que abarca, digamos, el programa de Escuelas por la Cuenca. Este programa Escuelas por la Cuenca 20-23, repetime por favor el número, ¿800 cuánto? Más de 830, y no te quiero decir exacto porque no te miento que todos los días, digamos, hay por lo menos, no sé, 10, 12 inscripciones más. El otro día estuvimos en un municipio en un encuentro docente, y después de este encuentro, como muchos de los docentes no lo conocían, a la salida había 35 inscripciones más de escuelas de ese municipio, y así nos pasa todos los días, porque se va difundiendo, porque se lo van compartiendo, porque cuando hacemos algún encuentro, obviamente repasamos un poco cuál es la idea del programa, para que también se entienda que no busca, digamos, generar una mayor carga a la currícula docente, que ya tiene mucho contenido, sino la invitación a ambientalizar esos contenidos, digamos, a ver los contenidos que ya tienen las currículas, pero desde una mirada ambiental. ¿Qué satisfacción debe dar cuando más gente se quiere incluir, o más gente se quiere acercar a este programa? Además que no solo ustedes están, como quien dice, evangelizando a nivel educación ambiental la cuenca, sino también que andan vinculando cuestiones de salud ambiental, trabajan en las unidades sanitarias ambientales, y un tema de los que nos preocupa mucho es que también recorren periódicamente y se hace un listado y actualizado de agentes contaminantes de la cuenca. Esto también se presentó en esas reuniones, ¿no? Sí, sí, en realidad es una presentación, digamos, del área que lleva adelante, obviamente, todo lo que tiene que ver con agentes contaminantes, lo que es la contaminación industrial. ACUMAR lleva adelante un plan integral de saneamiento ambiental, así que eso aborda distintas áreas y distintas problemáticas. La cuenca tiene como tres principales fuentes de contaminación, una tiene que ver con los desechos industriales, otra con los cloacales, y otra con lo que son los residuos sólidos urbanos. Así que en esa línea también se trabaja desde educación ambiental para poder entender esa complejidad, y después las distintas áreas técnicas del organismo abordan, digamos, las distintas aristas desde el plan integral. Pero sí, se está trabajando mucho también en relación a la readecuación ambiental para que las empresas puedan reconvertir sus procesos de trabajo, porque la idea no es clausurar y cerrar ninguna industria, porque obviamente se sabe que eso generaría la pérdida de puestos de trabajo, sino acompañar a que puedan reconvertirse y que quizás fueron creadas sin una mirada ambiental, que hoy la puedan adoptar, puedan reconvertir sus procesos y dejar de esa manera de contaminar. Lo dijiste muy clarito, readecuar para no dejar a nadie afuera, ya sea de lo laboral, de lo ambiental y de lo social. Para cerrar, Macarena, nuevamente, la inscripción a Escuelas por la Cuenca, ¿está abierta hasta cuándo y cómo es el concurso? La inscripción al programa es continua, está abierta todo el tiempo. Si entran a la página de ACUMAR.gov.ar, en la sección de Educación Ambiental, van a encontrar, digamos, el botón de Escuelas por la Cuenca y el formulario de inscripción, que es muy sencillo. Se inscribe en la escuela, ya es por institución, y desde ahí empieza el vínculo con nosotros. Invitarles también a que puedan participar de los concursos artísticos ambientales dentro del programa Escuelas por la Cuenca, que están abiertos hasta el 15 de junio, y que son concursos de dibujos, un concurso literario y un concurso de freestyle, para poder trabajar de una manera más creativa y lúdica en algún punto, contenidos de Educación Ambiental que se plasmen en creaciones artísticas. Macarena, muchísimas gracias por el contacto y a seguir trabajando fuertemente en la cueca. Bueno, muchas gracias, como siempre, por la invitación y seguro hablaremos pronto. Un saludo. Saludos, buena semana. Y era Macarena Fernández Rial, Coordinadora de Educación Socioambiental de Acumar, que nos contaba de la realización nuevamente de este programa Escuelas por la Cuenca, que va a llegar a más de 830 escuelas en esta cuenca inmensa, donde no solo hay que resolver lo educacional, sino también hay un montón de factores socioambientales que necesitan, que se van empujando. Por eso fue clarita también. Hay que empujar todas las aristas. Pero fue muy clarita en esto que hablábamos hace un rato, en el tema de la reconversión de la industria, en el tema de que la industria tiene que cambiar sus procesos, pero también entendiendo que no puede dejar a nadie afuera desde lo económico, y que si se cambian esos procesos de manera adecuada... ¡Gracias!